Me da la hermosa, tu sentina Si bien, si me sentí es como la cinturía Que te rodeo, pero me tirando Y aquí en el cielo y mi piel Y aquí en el cielo y mi piel Mi mano pide es como la cinturía Que te rodeo, pero me tirando Y aquí en el cielo y mi piel Mi mano pide es como la cinturía Que te rodeo, pero me tirando Y aquí en el cielo y mi piel